Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a este vídeo en el que os vamos a contar un poquito más acerca de esas palabras que utilizamos habitualmente y que, bueno, no todo el mundo conoce o no todo el mundo sabe de dónde salen o a qué se refieren. En este caso, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los LCG y los TCG, esas siglas, esas tres siglas LCG y esas tres siglas TCG que definen a algunos juegos de cartas, no a todos. Vamos a empezar, si queréis, con los TCG, que son los primeros TCG, son las siglas de Trading Card Game, juegos de cartas coleccionables, ¿vale? Hay muchísimos juegos de cartas coleccionables, el concepto se acuñó o empezó a utilizarse o empezó a referirse en 1993 con la aparición de Magic the Gathering que sería un poco ese primer TCG, ese primer juego de cartas coleccionables que llegó al mercado y que empezó un poquito lo que sería todo este mundo de las cartas coleccionables y de los juegos competitivos, más o menos competitivos, ¿vale? En cuanto a juegos de cartas coleccionables, el concepto está bastante claro, empezó así desde hace un montón de tiempo tú te compras unas cajas en las que vienen unas barajas con lo que normalmente puedes jugar y luego si te sigues comprando o necesitas más cartas o quieres ampliar tu colección tienes unos sobres en los que te viene un número determinado de cartas y con eso pues tienes la colección, vas coleccionando, ¿vale? Algunos juegos son colecciones completas y lo vas coleccionando y vas intentando completarla pero lo más habitual es que haya ciclos o haya... cada vez que el juego va avanzando o va pasando los años salgan nuevas cartas, nuevas colecciones que completan a la anterior Los TCG normalmente las cartas que van saliendo suelen ser compatibles con las anteriores ediciones por lo menos en algunos de sus formatos, porque al final con tantas cartas que van saliendo y tantas colecciones es cierto que acaban generando nuevos formatos o acaban saliendo nuevas formas de jugar en las que los jugadores van a intentar tener esas colecciones, ¿vale? Tener una colección completa de cartas acababa siendo muy difícil y muy complicado y bueno, como no se solía conseguir, pues al final mucha gente se desesperaba y se dedicaba a otra cosa o no las tenías todas y ya está En cuanto a juegos, ya os digo, tenemos a Magic the Gathering tengo aquí una de las barajas, que lo tengo sin caja porque yo las cajas las suelo tirar no soy muy fan de tenerlas pero bueno, aquí tenemos a Chandra, que era de un pack que salía de cartas y normalmente, pues Magic, que es el padre de todo esto y lleva muchísimos años pues eso, tenemos este formato sobres que vienen con 15 cartas normalmente y que te vienen con cartas de todo tipo en las cartas normalmente hay unas rarezas siempre hay cartas comunes o cartas muy fáciles de conseguir cartas raras o infrecuentes depende de la colección o del tipo de juego pues habrá más rarezas o menos rarezas pero sí es habitual que por lo menos tengamos 3 o 4 tipos de rarezas en el caso de Magic, sin ser muy experto tienes las comunes, las infrecuentes, las raras y luego las míticas, las super míticas, las legendarias y no sé qué historias tienes un montón de cosas, ¿vale? ya os digo que no soy muy experto pero sí que es normal lo bueno es que en cada sobre, aunque sean cartas aleatorias que es un poco la clave de los TCG siempre la proporción más o menos es igual tienes un montón de cartas comunes un par de cartas infrecuentes y luego tienes alguna ya más rara y más especial por lo cual al abrir un sobre, aunque sean cartas aleatorias no van a ser solo cartas comunes sino que te van a venir cartas de mayor valor Magic es el padre de todo esto que lo empezó, un juego que sigue funcionando a día de hoy que tiene muchísimas expansiones, ciclos que salen cada 6 meses más o menos y que bueno, que os podéis imaginar todo lo que se ha generado y la de cartas que hay alrededor se han salido, han salido un montón de juegos más por ejemplo, Pokémon ha pegado muy fuerte nosotros no lo hemos jugado mucho el becario Álvaro sí Pokémon también funciona muy bien y tiene un montón de expansiones y también se juega mucho a nivel mundial y aquí en España también se juega también tiene una buena comunidad y luego pues bueno, tenemos otros juegos como Force of Will que aquí tengo algunas cartitas que bueno, también venían en sobre y también venían en cajas y Force of Will son cartas muy bonitas además yo tengo algunas que son en foil también que tienen brillo y nada, las cartas de Force of Will se caracterizan por ejemplo por ser pues probablemente con este aire estilo manga pero probablemente de las cartas más bonitas que hay en el mercado y de calidad son de muy buena calidad, ¿vale? Pues Force of Will serían todos los juegos que existen en este formato y uno de los últimos que ha llegado ha sido este Final Fantasy Trading Card Game aquí tengo pues una cajita de demo kit que sacaron que venía con un par de barajas de 30 cartas si no me equivoco para que empieces a jugar y tenemos aquí un montón de colección de cuando nos han ido enviando algunos sets de inicio como os digo normalmente los... para que el público se pueda acercar a estos Trading Card Game suele haber unas cajas de inicio que a veces tienen cartas suficientes para formarte diferentes mazos que es como se suele jugar con un mazo de X cartas normalmente 60 en algunos juegos 40 en otros más y luego normalmente pues tienes también los sobres y tienes normalmente también cajas de barajas prediseñadas ¿vale? de ya hechas como es en el caso de Chandra en Magic o como son algunas de Final Fantasy las cajas de inicio de Final Fantasy eran cajas de una baraja prediseñada y con eso pues más o menos pues te vas enfrentando en ese país salió Guerra de Mitos que a mí me gustó muchísimo me parece un gran juego de cartas coleccionables y bueno por aquí no tenía ninguna cajita y me parece también una opción muy interesante si os gusta este mundo de los juegos de cartas coleccionables pero si no os gusta el tema de coleccionar no tenéis ese ánimo o sea porque aparte parte de la gracia del Trading Card Game era esa era el coleccionar el ir al rastrillo cuando se podía intercambiar cartas con los otros el comprarlas por internet en un Magical Market que sobre todo es de Magic pero hay un poco de todo si no me equivoco en ir a tiendas y comprar cartitas de una en una ese juego que había de las cartas o ese juego de colección de intentar tener las que más te gustan o tus colores o tu facción o tu casa pues es un juego o un tema que requiere mucho tiempo así que hace unos años salió el formato LCG Living Card Game que cambió un poquito el concepto en los LCG la promesa es que te ibas a gastar menos dinero e ibas a poder tener acceso a todas las cartas de la colección y digo promesa porque bueno al final te acabas gastando todo el dinero que quieras y más ¿vale? el concepto LCG es un concepto que es muy interesante está muy bien si lo sabes aprovechar bien pero que si te compras todo lo que sale en una colección de estos juegos al final te acabas gastando más dinero incluso que el que te gastabas con un TCG con un Trading Card Game con un Living Card Game te puedes gastar muchísimo dinero y sobre todo lo digo porque el LCG no es sinónimo de ahorrarse dinero es sinónimo de control eso sí que es cierto puedes controlar un poquito más lo que tienes y lo que no tienes uno de los primeros juegos que salió en este formato si no el primero era este juego de tronos primera edición bueno primera edición en el LCG porque el juego ya salió en Trading Card Game salió en una colección y tuvo su vida y luego lo decidieron sacar en el LCG estas cajas te venían con unas cuantas barajas cuatro de las cuatro casas principales de la novela en esa época no había todavía serie de televisión y en estas cuatro casas pues podías jugar hasta cuatro jugadores que era una cosa que bueno que no se solía ver en los juegos de cartas de competición los TCG normalmente digo normalmente porque siempre ha habido excepciones se juegan más uno contra uno en este LCG las partidas a cuatro eran gloriosas lo disfrutamos un montón y jugamos muchísimo nos compramos muchas cartas porque lo que tenía esto es que te venía esta caja base con esto tenías un par de copias de cada pero si querías tener todo porque normalmente tanto en el LCG como en TCG o en casi todos los juegos de cartas tienes un número máximo de copias de la misma carta que puedes llevar normalmente si son cartas más normales pues tienes hasta tres o cuatro y si son cartas especiales sueles tener una o dos ¿vale? y luego pues los LCG lo que sacan son capítulos que son estos sobrecitos de aquí que tienen cuatro copias o tres copias no me acuerdo ahora mismo de 15 tipos de cartas y con esas 60 cartas que te vienen en el sobre pues te puedes ir mejorando tus barajas las vas subiendo un poquito de nivel así que el LCG por una parte la idea molaba porque dices mira tengo mi cajita aquí yo tengo todo lo mismo que cualquiera si quiero jugar en casa de otro sé que tenemos las mismas posibilidades y luego con los sobres o con los capítulos en este caso ibas aumentando un poquito lo que es tu colección y se van haciendo las barajas y te las podías hacer un poco a tu gusto al final salían muchos capítulos también salía uno al mes por lo cual eso que valía 15 euros te gastabas 15 al mes solo en capítulos más luego muchas veces te comprabas otro de estos para tener las cuatro copias de cada como hablábamos hay unas cajas intermedias que valían unos 30 euros que estaban en la mitad al final te acabas gastando si seguías un par de años los 500 euros tranquilamente y no os exagero después del juego de tronos salió el Señor de los Anillos que era un concepto distinto y a mi esto me parece un juegazo tiene una versión digital que la verdad es que no la he probado la tengo comprada pero no la he probado pero seguro que es una maravilla porque este juego desde luego es una maravilla el fallo o el problema que tenía este Señor de los Anillos es que era un juego cooperativo que luchabas contra el mazo y al final los TCG y los LCG ambos dos se alimentan mucho del competitivo del uno contra uno el LCG de Juego de Tronos que os enseñaba el Living en realidad aunque te permitía jugar a cuatro aquí se hacían torneos normalmente a dos uno contra uno cada uno con su casa y su baraja pues este Señor de los Anillos no aquí hasta cuatro jugadores se podrían enfrentar a las fuerzas del mal a los mazos y iban saliendo capítulos igual de esta manera que lo que traían eran escenarios nuevos con los que te ibas enfrentando ¿vale? tuvo menos ruido hizo menos ruido y el formato capítulo funcionó peor porque al final la gente pues no se digamos picaba entre paréntesis para conseguir este tipo de producto y lo que encontraron o encontraron su camino en las cajas intermedias esas que nos he enseñado que vienen a ser pues un poco pues como así ¿vale? casitas chiquiticas que lo que te traían era pues por 30 euros una mini campaña nueva para seguir jugando a este juego de cartas y eso es lo que ha funcionado mejor el Señor de los Anillos le costó encontrar su hueco en este formato del ECG pero cuando lo encontró pues bueno pues la verdad es que está muy bien lleva mucho tiempo de hecho no creo que tarde mucho en hacerle un reboot porque ya sabéis que los juegos tienen una curva de subida y llega un momento en el que se estancan y cuando bajan le hacen un reboot y lo vuelven a subir ya hemos vivido el reboot del juego de tronos que ya tiene una segunda edición en el ECG en el que no nos hemos querido meter directamente porque también requiere un tiempo que ya no tenemos y bueno y ahí lo hemos dejado aparcado ya lo jugamos en su tiempo ya tuvo subida y ya lo hemos disfrutado y eso es de los anillos aunque tiene la versión digital y es prácticamente igual no creo que tarde mucho en tener otro reboot que yo os animo porque nosotros seguramente sí que lo sigamos yo os animo a que lo probéis porque está muy bien eso sí mi recomendación siempre con los ECG es no os lo compréis todo ¿vale? si hacéis eso vais bien y por último este ECG Marvel Champion que ha sido el último que ha salido uno de los grandes aclamados de los últimos años es un poco la evolución de concepto de todo esto que hemos visto ya que aquí el ECG el problema de los ECG siempre ha sido que hacerse una baraja era un rollazo en el Señor de los Anillos era un pestiño hacerte una baraja con cada cosa que te comprabas modificando tres cartas o pensando que modificabas para enfrentarte de nuevo en un escenario y aunque hay gente que lo disfruta y también tiene su gracia porque no nos vamos a negar que también tiene gracia lo de modificarte las barajas al final decías tú me compro tres capítulos no le he tocado hace un montón no juego los escenarios tendría que jugar el escenario como está ahora la baraja cambiarlo para el siguiente luego a lo mejor meter las nuevas cartas porque en otro escenario me va a ir mejor este oído con lo otro yo no tengo tiempo para eso y Marvel Champions lo soluciona porque aquí las cartas básicas de este juego tu mazo es un mazo un poquito más pequeño que hablábamos aquí de unas 60 cartas este es un poco más pequeño y lo que tiene son que cada héroe se compone de 15 cartas específicas únicas especiales que tiene cada uno de ellos por lo cual ese mazo de 40 cartas son 15 o de 50 no me acuerdo ahora son 15 de héroe y el resto comunes pues si quieres jugar con otro héroe además las cartas comunes tienen una afiliación o tienen una bueno si habéis jugado a Marvel ya sabéis como va tienen un estilo de combate ya sea defensivo ofensivo protector y demás pues cambiando esas 15 cartas de héroe y metiendo esas 15 cartas de un nuevo héroe tienes otro mazo totalmente distinto y jugable y viceversa cogiendo esas 15 de héroes cambiando esas comunes y cogiendo otras comunes tienes otro mazo de héroe por lo cual esto se modifica en 0, y es de verdad una evolución en cuanto al concepto en este caso el señor de los anillos funcionaba muy bien a 3 y a 4 de hecho a 4 funcionaba de lujo porque era su mejor número porque cada perfil de jugador era distinto a 3 también a 2 ya siempre te quedabas cojo porque no tenías mucho apoyo o no tenías mucha defensa o no tenías mucho ataque pero este Marvel sin embargo como mejor funciona es a 1 y a 2 ¿vale? sería no nos engañemos es su número 1 y 2 y como no deberéis jugarlo jamás en la vida es a 4 y como se puede llegar a jugar es a 3 ¿vale? y aquí pues bueno pues nos enfrentamos a enemigos de Marvel que encima por la temática mola un montón así que sería un poco esa evolución que han ido dando esos saltos del ECG aquí lo que tenemos es que te venden sobres de héroes que te compras lo que te gusten y los héroes que no te gusten no y mini escenarios que te compras alguno para probar como son y luego los escenarios un poquito más grandes que es la mitad de la caja más o menos que eso pues también mola tenerlos así que al final puedes controlar un poquito más están saliendo yo creo que un poquito más espaciados no sale cada mes una cosa o dos como al principio parecía que iba a ocurrir quizás por el año que llevamos pero bueno te permite cogerlo más controlado porque dices mira me cojo la caja básica me cojo este héroe que me guste me cojo este escenario y a lo mejor no compro nada más hasta que sale la primera caja grande que era la lucha contra el graneo rojo y luego pues me cojo me cojo otro par de cosillas y yo creo que es esa evolución del ECG que está cogiendo el rumbo de verdad que merece un poquito más la pena veremos un Señor de los Anillos LCG nuevo seguro no sé cuándo pero lo veremos y Juego de Tronos pues la segunda edición que se está jugando y ahí sigue no sé ahora mismo cómo estamos Leyenda de los Cinco Anillos también empezó en formato LCG aunque tampoco sé el recorrido que ha tenido si ha funcionado más si ha funcionado menos pero aquí vemos que los TCG siguen funcionando sigue habiendo Digimon sigue habiendo Magic sigue habiendo Force of Will aunque en nuestro país no se juega mucho pero en el resto del mundo sí Final Fantasy se sigue jugando aunque pasa lo mismo aquí menos en Japón eso juega muchísimo y en el tiempo acaban aguantando un poquito más aunque no sé si realmente a los jugadores que juegan juegos de cartas les engancha más un tipo o otro eso contadmelo vosotros qué os gusta más qué os gusta menos qué veis de ventajas o qué veis de desventajas personalmente creo que se puede jugar a los TCG Trading Card Game y seguir disfrutándolos de vez en cuando yo sigo jugando a Magic de vez en cuando y me gusta mucho y lo disfruto mucho de hecho tengo aquí sobres sin abrir para hacer alguna pachanguitas o sea que eso está guay y los LFG también siguen dándome vida me da pena no haber jugado más al Señor de los Anillos porque con tanto juego lo dejamos un poco aparcado y me lo tendría que volver a mirar pero con Marvel Champions sí que le estoy dando partidas y lo estoy disfrutando un montón y este en algún momento de la vida volveré seguro así que nada espero que os haya quedado un poquito claro esto de TCG LFG decir que luego hay más juegos de carta por ejemplo está Keyforge que no sería ni una cosa ni otra porque ni se puede coleccionar ni te venden barajas iguales estaría en otro camino distinto y luego están los juegos que tienen cartas como por ejemplo el Hero Reams que son juegos de cartas cerrados ¿vale? que sería la otra versión así que como veis el mundo de las cartas está lleno lleno de opciones y pues unas más atractivas otras menos según lo que queráis pero lo bueno es que creo que tenemos un poco para todos los públicos los que queréis juegos cerrados pues ahí tenéis ese giro real por poner un nombre entre muchos o Keyforge si queréis cosas más reducidas y aleatorias y divertidos y si queréis TCG pues tenéis Magic Force of Wheels Digimon, etc y los LCG Marvel muy recomendados y los Anillos y el resto de cosas que han salido han ido saliendo y saldrán Star Wars también salió en LCG y un montón de cosas más así que nada chicos, chicas espero que os haya quedado un poquito más claro que hayáis visto un poquito pues lo que os he contado de esto y bueno y me ponéis vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete!